Yo el día sábado al mediodía, el gobernador se comunicó conmigo y a lo largo del día estuvimos después en comunicación y el día lunes a la mañana nuevamente me llamó el gobernador para decirme que iba a mandar los fondos, un primer desembolso y a partir de ahí, de acuerdo a las necesidades que vaya habiendo para posteriores, se va a ir haciendo el resto de los desembolsos o lo que haga falta para cubrir. Yo he estado en comunicación con la gente de provincia, con el resto de los ministerios y también con la gente de nación, así que ahí también hay un trabajo que ya veníamos desde el mismo sábado, que se venía trabajando, así que seguramente, como ha sucedido ahora, que estaba el ministro Cavaco en la comarca y como en desarrollo social también hemos estado comunicados, va a ir pasando que a medida que sigamos avanzando en estos días, vamos a ir viendo las necesidades, porque hoy tenemos más que nada la necesidad de la urgencia, el tema de las horas máquinas, todo lo que significó el trabajo, pero después vamos a tener un trabajo posterior, en lo que bien vos decías, después que se vaya la nieve hay que ver cómo van a quedar los caminos, hay que ver cómo van a quedar los callejones, si vamos a tener que hacer puentes o alcantarillas y también todo lo que tiene que ver con la parte productiva, con la parte de los forrajes, la pastura, la leña, el plan calor que estamos llevando adelante y el tema de alimentos que también estamos llegando a distintos sectores. ¿Todavía no se ha cuantificado la asistencia? No, nosotros no la declaramos, está declarada ahora a nivel provincial, entendemos que más allá del acto administrativo, de lo que significa la emergencia en sí, se habían tomado todas las medidas y como fue muy rápido ya la comunicación con la gobernación desde provincia y también con los ministerios de nación, entendimos que no hacía falta declararla, porque bueno, estábamos todos y ya digamos, se percibe, no hace falta que creo que la estemos declarando, creo que más allá del acto administrativo que puede servir, me parece que ya con que la haya declarado provincia y ya hayamos comunicado y hayamos empezado a trabajar, me parece que era suficiente. El sector productivo está cuantificado.